Consumiami 2013 se consolida como el gran foro mundial del consumidor. El periódico Mercado de Dinero de los Estados Unidos, junto con Ausban Internacional, están preparando la nueva edición de la Feria Mundial del Consumidor, llamada así Consumiami 2013, que se va a llevar a cabo los días 12 y 13 de marzo en el Hotel Marriott de Miami con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor, el próximo 15 de marzo, una feria que cumple ya su segunda edición y que nació para conmemorar el 50 aniversario del discurso de John Fitzgerald Kennedy el 15 de marzo del 62, en el que pronunció aquella famosa frase Consumidores somos todos, que es origen del movimiento consumerista en el mundo. Rosa, Aparicio, coordinadora de Ausban en Consumiami 2013. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches, Mavi, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Acabas de llegar de Miami hace muy poquitos días, ¿no? Sí, hace, bueno, pues el viernes pasado hace un par de días, sí. Es curioso que comenzaran en Estados Unidos las hipotecas Subprime, donde empezó toda esta crisis de alguna manera, y sin embargo llama la atención que este foro de consumidores se vaya a celebrar precisamente allí en Estados Unidos, en Miami. Claro, pero bueno, allí es donde empezó todo y allí es donde debe continuar y casi terminar la crisis. Entonces, pues es un punto de encuentro entre empresarios y consumidores para poder abarcar temas que nos lleven a solucionar estos periodos tan duros que estamos viviendo. ¿Vais a abordar en esta ocasión, se van a abordar en Consumiami 2013, temas como la motivación, la privacidad, internet y las redes sociales? Sí. ¿La inmigración también, no? Por supuesto, porque además el tema de la nueva ley de inmigración ahora es uno de los puntos más fuertes en Estados Unidos y hay muchísimas personas afectadas que están sin papeles y que no saben a veces ni dónde recurrir, ni cómo, ni cómo reclamar. Entonces, esto es uno de los paneles fuertes que tendremos allí este año. Hay que motivar a la gente. Tal vez la gente, en ese momento la ciudadanía no tiene conciencia de asociarse, ¿no?, de lo que es el movimiento asociacionista, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues también hay que motivarlos con métodos y desarrollabilidades para esta motivación, cómo cambiar el estado financiero y cómo superar la superación personal para esta nueva situación. Y, bueno, pues creo que últimamente no estamos nada motivados y hay que potenciar un poco este tema. Me parece muy interesante todo lo que se va a tratar allí, pero hay un punto especialmente llamativo, que es la participación de Empretec, que es un programa de Naciones Unidas. Así es. Que, bueno, pues es un programa de Naciones Unidas que se encarga de asesorar y redireccionar a nuevos emprendedores y a nuevos empresarios en diferentes puntos de todo el mundo. Para que puedan montar sus propios negocios, porque parece que ese fuera el camino, ¿no? Así es. Pues cómo fortalecer la capacidad emprendedora de estos pequeños y medianos empresas. Entonces, tendremos a un representante que es José Castro, que nos dará todas esas claves para poder hacer lo mejor posible. Y luego, pues también posibilidades de financiación. También hablaremos sobre el tema de las franquicias, como oportunidad de negocio, que hoy en día también las franquicias están ya en todo el mundo, ¿no? Y es otra de las opciones por las que se está apuntando mucha gente para salir de esta crisis y empezar nuevos negocios. Claro. Hay, digamos, tres grandes bloques o tres grandes líneas de Consumiami, ¿no? Así es. Sí, pues se divide en tres partes, por así decirlo, que es el foro profesional, donde está integrado por una serie de conferencias y paneles, pues que tratarán sobre temas de interés económico-social, como son los que hemos estado hablando, ¿no? Pues trataremos desde seguros, banques y finanzas, privacidad en Internet, turismo, tema de inmigración, importación, exportación. Vamos a contar también, pues con un representante, perdona, con Elena Chávez, que es la representante, la gerente de comunicaciones para el mercado hispano de la Organización de Información Líder para los Consumidores en Estados Unidos, que es Consumer Reports. Entonces, pues la presencia de esta persona, pues yo creo que atraerá también a muchísimos consumidores y a muchísimos asistentes, porque es la voz de los consumidores en Estados Unidos. Y también, pues contaremos con la fiscal estatal de Miami, Cácerin Fernández, que ya atiende, pues, todos los casos relacionados con el fraude de Miami. Miami, hay que recordar un poco, aunque no esté muy bien, pero es que es así, que Miami está denominada como la capital del fraude, y asimismo la Florida. Y, bueno, pues ella también tratará temas sobre el tema de robo de identidad y sobre fraudes en el sistema de la salud que hay en Estados Unidos y en Miami, concretamente, pues se produce mucho. Y luego, en la parcela dedicada a finanzas y consumo, Auslan Internacional tiene una presencia importante porque va a asesorar sobre tarjetas, sobre deudas o malas prácticas bancarias. Así es. Que también es algo... Sí, porque además es que, bueno, consumidores somos todos y por eso, pues todo el mundo tiene tarjetas, todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene hipotecas, y las malas prácticas se realizan en todo el mundo. Claro, por eso, pero a nivel internacional, en el caso de personas que puedan viajar y que lleven sus tarjetas Visa, que padezcan algún, sufran alguna estafa o fraude, claro, como reclamar, qué debe hacer, ¿no? Sí, pues precisamente en este ámbito, en tarjetas bancarias, este panel, la principal panelista es Elena Chávez, que es la representante de Consumer Reports. Y luego, pues también estarán abogados de firmas importantes allí en Estados Unidos, y también de Auslan Internacional, pues contaremos con la presencia de letrados de Auslan. Y hablaremos también, pues en temas de crisis hipotecarias, pues igual, o sea, aparte tenemos la parte también de reclamación y asesoramiento, pues por parte de abogados, de bufetes de allí, de Estados Unidos, y también tendremos la parte bancaria. Bueno, pues también los bancos están empezando un poco a abrir el campo de posibilidades y a dar hipotecas otra vez, por lo menos allí en Miami. Para ello, pues también tendremos la representación de Sabadell United Bank, que además, pues es uno de los patrocinadores de Consum Miami. Y luego hay una parte lúdica que no quiero olvidar, tú acabas de llegar de allí, de Miami, y estáis en plenos preparativos, ya he dicho que la celebración de esta feria va a ser el 12 y el 13 de marzo, como te digo, del 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, y hay una faceta lúdica, ¿no? Eso, ya he comentado, la primera parte, pues es el foro profesional, la segunda parte es el foro de los sentidos, que denominamos así, y en él se desarrollan actividades, pues tales como catas de vino, catas de aceite, demostraciones culinarias, actividades para niños, es una parte un poco más participativa y más lúdica, con talleres infantiles también y conferencias más específicas, pero a lo mejor sobre salud, sobre belleza, sobre dieta mediterránea, porque la estamos inculcando un poco allí con el tema del aceite de oliva, pues el aceite de oliva ya está instalado prácticamente en Estados Unidos, entonces pues contaremos con profesionales de este ámbito, que harán en directo pues una cata de aceite y también una cata de vino, por parte también de expertos en vinos, pero no solamente de España, que llevamos vinos españoles, porque también, bueno, pues ya que estamos allí tenemos que... Un escaparate, claro. Claro, y aceites españoles, pero también tendremos aceites de Estados Unidos, de California y también de las zonas vinícolas más importantes de los estados. En este momento en el que en Estados Unidos, incluso en la Casa Blanca, por parte de la familia Obama, de Michelle Obama y de Barack Obama, especialmente la primera dama, tienen un interés especialísimo en la dieta mediterránea. Por supuesto. Sí, sí, además yo que ya llevo unos años viajando a Estados Unidos, y además pues te das cuenta de cómo la dieta mediterránea va ocupando su lugar, y menos mal, ¿eh? Pero cada vez es más habitual y el aceite de oliva es... pues el oro líquido que llevamos de aquí es oro como tal allí. Bueno, si alguien quiere participar, si quiere informarse de todo lo que se va a debatir y hablar en Consumiami 2013, ese gran foro mundial del consumidor en su segunda edición, ¿tenéis página web visto? Sí. Antes de decirte los datos de la página web y demás, solamente de hablarte de la tercera pata, por así decirlo, de Consumiami, que es un área que abrimos para expositores, que es pues donde los... Es cierto. Es networking sería, ¿no? Networking, sí, es una especie de networking donde pueden intercambiarse pues sus tarjetas, experiencias y demás, dentro de la parte también donde pueden ver los servicios y productos que ofrecen pues colaboradores que han participado en esta edición de Consumiami. Digamos entonces, convoquemos o remitamos a esas páginas, a los amigos que nos escuchen y que tal vez estén interesados, algún empresario, alguna asociación de consumidores en acudir a Consumiami 2013. No sé si están a tiempo aún, Rosa. Sí, claro que sí, estamos a tiempo. Ya lo tenemos prácticamente todo organizado, pero siempre hay hueco para todos. Entonces pueden entrar en la página web www.consumiami.com y aquí pues tienen toda la programación y cómo acceder, cómo solicitar información, tanto para asistir como para participar también de alguna manera pues como entidad colaboradora o patrocinadora del evento. Pueden enviar sugerencias también a consumeralia.ausban.com, creo. Consumiami, consumiami.com Y sí, y también Consumiami, perdona, el correo, sí. Sí. Consumiami arroba mercadodinerousa.com Y también a reaparicio.consumeralia arrobaausban.com R.A. Paricio, Rosa. Eso. Yo misma, yo misma. Rosa, que es la coordinadora de Ausban en Consumiami 2013 y que está dispuesta a aceptar propuestas, sugerencias y a informarles de todo lo que necesiten saber. Un placer, Rosa, gracias. Nada, solamente decirte también que en Miami, nuestro equipo de mercado de dinero, que es quien organiza fundamentalmente este evento, pues también está a disposición, tanto en la página web como en, si quieres puedo decir... ¿Tú quieres? ¿La dirección de correo o la página web? Sí, pues la dirección de correo para sugerencia es aore.mercadodinerousa.com Bueno, si alguien no se ha quedado con todos los datos, pues tenemos podcast al día siguiente, a eso de las 12 de la mañana a la 1 de la tarde de mañana. Tienen ustedes nuestro podcast ahí colgado, donde pueden consultar todo lo que deseen. Pensé que me interrumpías para decirme, ah, oye, por cierto, que os vengáis a hacer el programa en Miami. Oye, estéis invitados, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Un beso, Rosa, gracias. Gracias a ti, Mavi. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.